Este es el amor, mi devoción, mi lucha a ser, mi bendición Mi gusto y sentimiento, de nada me arrepiento Y viva los momentos de tu boca, de tu cuerpo Mujer Valió la pena, era necesaria para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu laborera Para vivir a pelo a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Era necesaria para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu laborera Para vivir a pelo a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Y yo te pido y no comprendo cuando tu boca llega Después de la tormenta, que en mi pecho puedo aclar Y se marchó, de tu amor, y por manera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que viva los momentos de tu boca, de tu cuerpo Y yo te pido y no comprendo cuando tu boca, de tu amor Y tú la throughera Para vivir a pelo a tu manera Y yo te pido y no perdía Enhorabuena, porque valió la pena ¡Gracias! Gracias.